en el taller de gama publicidad y taller de arte aquí en la ciudad de quito hacemos pintura y escultura que es un proceso de manejar las tres dimensiones en este maravilloso mundo del arte un amigo de ustedes walter villarreal les invita a que conozcan nuestro taller y disfruten de este maravilloso mundo del arte